Ya está aquí el segundo sencillo de Matuta en conciertos desde la Arena Ciudad de México. El sencillo es el screens and cumbia, que quiere decir cumbia y pantallas. Y lo que platicaba Tana es que en este momento del show, cuando sucede esto, cuatro pantallas robóticas descienden hasta donde estamos en el escenario y nos transforman la cara. Y nos las transforman en varios personajes hasta que de pronto nos transforman en Lin May. Este nuevo sencillo sin duda va a reflejar lo divertido que es un concierto de Matuta. En este medley que va a salir, nos divertimos muchísimo, nos reímos de nosotros mismos. Hacemos una combinación de canciones donde de pronto se llevan muy bien de la mano Queen, Rigo Tobar y Opus. Entonces, la verdad es que este es uno de los popurrís más divertidos del concierto, del Boombox Tour. Y esperemos que lo disfruten mucho, lo pongan en sus fiestas, porque vale mucho la pena para echar buen desmadrito. El video de este segundo corte cuenta con la presencia de Lin May. ¡Suena y suena! Y para el concierto de la Arena Ciudad de México se nos ocurrió invitar a Lin May, que la habíamos invitado a grabar esto previo al inicio de la gira, pero dijimos, y si en la arena la invitamos a que salga de un elevador con el mismo vestido con el que ha aparecido durante toda la gira, y fue un momento que de verdad tuvías a la gente con todos los celulares grabando y la señora es una adoración, de verdad es linda, linda, más no poder. Y el cuerpo, Dios mío, ¿eh? Padre bendito. Exposición al cien. Sí, y la verdad es que este, como te digo, este popurrí nuevo, que se llama Screens and Cumbia, refleja mucho eso, la tecnología que tiene el espectáculo, pero también el humor que tiene el espectáculo. Cuando nos reímos de nosotros mismos, cuando disfrutamos de las cosas más kitsch de los ochentas, y entonces, pues, este se los entregamos con todo nuestro amor, ya es el segundo de la colección. La vedette es pieza clave de este segmento del Boombox Tour, ya que su imagen juega un papel de suma importancia dentro de la gira de Matute. Cuando tuvimos la oportunidad de grabar todo el material para esta gira, pues fue increíble estar con ella todo un día en el foro, porque como nosotros nos convertimos cada uno en una pantalla en ella, ella tuvo que grabar a cada uno de nosotros, o sea, tuvo que grabar la pantalla del oso, mi pantalla, la pantalla de Pepe, o sea, cada uno tuvo que grabar cada track, no sabes la disposición y la disciplina, pero estar con ella fue mágico, entonces, ella nunca había visto el resultado, o sea, ella nada más fue al foro y no había visto el concierto, entonces, cuando llegó al Soundcheck en la Arena Ciudad de México, le dijimos, señora, por favor, permítanos mostrarle esto porque no lo ha visto, entonces, la sentamos en medio para ella solita, con la Arena Ciudad de México totalmente vacía, solita, ella, e hicimos todo el popurrí, y nos abrazó de una manera y dijo, qué increíble y muchas gracias, entonces, ya cuando llegó la hora del concierto, ella salió con una energía bien padre. Se avecina otra noche épica, Matute regresará a la Arena Ciudad de México el próximo 27 de octubre, con grandes sorpresas para toda la familia ochentera. Tenemos sorpresas increíbles, vamos a hacer colaboraciones con artistas que nunca antes habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, hay un reencuentro ahí, bien padre, de unas chavas que fueron muy importantes en la década de los ochentas, que hace mucho tiempo que no están juntas, entonces, emocionados, contentos ya con la expectativa de que ya no falta nada, también emocionados por la salida del DVD. Por si fuera poco, todos los asistentes a la Arena Ciudad de México recibirán un obsequio muy especial. Así es, a todas las personas que vayan a nuestro concierto en la Arena Ciudad de México, les vamos a regalar el DVD, más el álbum doble, que va a salir el deluxe, se puede decir, el que va a estar en las tiendas, ese es el que les vamos a dar, a toda la gente que vaya a acompañarnos a la arena, les vamos a dar de regalo. Cada uno sale con su disco. Exacto. Sí, porque la verdad es que queremos darles ese regalo nosotros a ellos, por agradecerles que nos hayan seguido durante estos once años. Todo está listo para que el próximo 12 de octubre sea el lanzamiento oficial de Matute, en concierto desde la Arena Ciudad de México. Es como les decía el otro día, antes dormíamos de noche y soñábamos de día, ahora dormimos de día y en la noche vivimos el sueño. Esta arena, así es todo un sueño. ¡Wow! 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 Es correcto. Imagínate todo lo que hemos pasado a través de once años, desde que estrenamos el primer show interactivo, lo primero fue tocar, echar cotorreo, pero cuando ya decidimos o logramos hacer un primer show interactivo, pues pasaron un chorro de cosas, o sea, compramos desde las lámparas, las micas de colores, entonces, de pronto llegar a esta fecha y ver esta realización del DVD a este nivel, pues la verdad es que no lo creemos, o sea, como dice George y todos, estamos muy agradecidos, o sea, no tenemos más que agradecimiento porque literalmente la gente hizo posible esto, entonces, nunca nos imaginamos realmente ver esto tan materializado a este nivel, entonces, lo soñamos y todo, pero no pensamos que fuera a suceder, entonces, ahora que está sucediendo y que de pronto vemos una arena, porque pudo haber sido un concierto en vivo, a lo mejor en un forito chiquito, como muchos lo han hecho, que está bien padre, nunca nos hubiéramos imaginado que el DVD en vivo, el primero de Matute iba a ser en una arena, menos la arena Ciudad de México, entonces... El 27 de octubre, la grabadora más grande del mundo se apagará, con este mega concierto, el Boombox Tour llegará a su final, Matute ya prepara su nueva gira. Bueno, ya podemos decir algo, estamos cercanos a que termine esta gira, el Boombox Tour, la grabadora más grande del mundo, que nos va a costar despedirnos porque esta gira... Sí, el último show de esta gira va a ser triste, y también de felicidad, pero por los logros de todo nuestro equipo de trabajo, Bobo, de nuestro staff, de todos, pero es una gira que nos abrió muchas puertas, es una gira que nos costó todos nuestros ahorros, poder lograr hacer una producción de este tamaño, entonces es una gira que estamos muy orgullosos, pero sí, el 27 de octubre es la última vez que se enciende la grabadora más grande del mundo en la Ciudad de México. Desde hace más de tres meses, muy en secreto, Matute ha estado trabajando en su nueva experiencia en vivo, que sin duda les puedo adelantar, que va a levantar la vara muchísimo, que nos estamos poniendo límites para alcanzar tecnológicos brutales, musicalmente también, nos vamos a exigir de más, y queremos hacer que la nueva experiencia de Matute en vivo, que será estrenada en mayo del 2019, sea la experiencia retro más espectacular que haya visto nuestro país. Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco que estás mojado, ya no te quiero